Bienvenidos al sorteo 6430, estamos en Chancel Dorado Tarde, para hoy viernes 18 de febrero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web, paga todo, siempre de forma rápida, segura, sin necesidad de salir de su casa y también puede comprar el SOA de su carro moto a través de nuestras plataformas digitales porque paga todo, es para todo. Número 6566, número ganador 6566, 6566, delegado, confírmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en paga todo para todo.